La coordinación y conjunción de los tres órdenes de gobierno permitirán dejar las bases de una plataforma que posibilite a las niñas, niños y jóvenes triunfar en el siglo XXI, y una formación integral de los estudiantes, sostuvo el gobernador Arturo Núñez Jiménez, al dar inicio a la cuarta reunión del Mecanismo de Coordinación Regional de la Zona Sur-Sureste, que se celebra en Tabasco. La declaratoria inaugural de la reunión plenaria estuvo a cargo del secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, y contó con la presencia de los gobernadores de Campeche, Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, Veracruz, Miguel Ángel Yúnez Linares, Quintana Roo, Carlos Manuel Joaquín González, de Yucatán, Rolando Zapata Bello, y de Chiapas, Manuel Velasco Coelho. En su mensaje, el gobernador Arturo Núñez resultó que el Estado se hace de destaque es la primera de cinco reuniones proyectadas para conocer y analizar por zonas el nuevo modelo educativo. Indicó que la realidad del país requiere garantizar la calidad en la enseñanza con equidad, necesidad que ha sido evidenciada por el desempeño obtenido por los estudiantes en las distintas pruebas, tanto nacionales como internacionales, y que la coloca como el primer gran desafío del sistema educativo. El objetivo central de esta reunión es presentar los avances en las prioridades del modelo educativo y sus políticas. Se trata de un paradigma con un nuevo planteamiento pedagógico que alinea la estructura educativa y sus políticas públicas con las necesidades nacionales de mayor calidad y equidad en la educación, de modo que se garantice la formación integral de los estudiantes. Resulta indispensable la coordinación y conjunción de esfuerzos a la que nos ha convocado el presidente Enrique Peña Nieto. El mandatario tabasqueño refirió que con la reforma educativa aprobada en el 2012, se elevó a rango constitucional la obligación del Estado mexicano de mejorar la calidad y la equidad en la educación, lo que representa una de las reformas de mayor calado y trascendencia de los últimos años. Otro aspecto relevante, dijo, es la revisión integral del modelo educativo que permitió reorganizar el sistema a partir de cinco ejes, planteamiento curricular, escuela al centro del sistema educativo, formación y desarrollo profesional docente, inclusión y equidad, y gobernanza del sistema educativo. En su oportunidad, el titular de la SEP, Aurelio Nuño, valoró el compromiso de los gobernadores para lograr el cambio educativo en el país y sacar adelante el nuevo modelo pedagógico. Y este mecanismo de coordinación, haber dividido en consenso, que esto es muy importante, junto con los gobernadores del país, haber dividido a México en cinco regiones educativas y reunirnos cada cuatro meses para analizar cómo vamos avanzando en los cambios educativos, en la reforma y ahora en el nuevo modelo educativo región por región, desde esa perspectiva es algo fundamental para que este proyecto tan importante para el país pueda tener éxito. Y cuáles son las siguientes metas que tenemos que hacer y cumplir para lograr esta transformación educativa. Recordó que este nuevo modelo educativo plantea de manera estructurada y clara las políticas públicas con visión de largo plazo, que considera el desarrollo de nuevas habilidades socioemocionales en alumnas y alumnos, un sistema de educación bilingüe, la reorganización de escuelas y la profesionalización de maestros. Entre los puntos que se abordan en la reunión plenaria que se celebra en un hotel de Villahermosa, se encuentran avances de las prioridades, nuevos temas a presentar por parte de funcionarios federales, comentarios de los gobernadores y funcionarios estatales, así como la presentación de propuestas.